Cuba Información Soberana 01, proyecto de vacuna cubana contra la COVID-19, es el más avanzado de América Latina y uno de los 30 existentes a nivel mundial. Culminados los ensayos clínicos a comienzos del 2021, la isla podría ser la primera nación en vacunar masivamente a toda su población. Cuba es uno de los países más avanzados en la producción de vacunas gracias a los 32 laboratorios públicos del Polo Científico de La Habana. Que con más de 10.000 personas empleadas, la mayoría mujeres, produce 8 de las 11 vacunas de su Programa Nacional de Inmunización. Todo en un pequeño país, sin apenas recursos y con acceso bloqueado a la tecnología médica. Pero la prensa internacional, como siempre que se trata de los logros de Cuba, mira para otro lado.